El caso está En este juego puedo tabular Es un avance Desde el 1 al 2 Poder tabular Es Agradecido Sinceramente Subí el volumen y todo ¿Qué extras había aquí? Hostia Si esto está en PC Nos dos jugamos ¿No es el contenido exclusivo? A lo mejor hay algo Creo que no va a ser el caso Creo que no va a ser el caso Y encima Creo que va a cargar aquí un buen rato Bueno Mierda Yo veo como varios juegos Que no tengo que tocar Los ajustes ¿Ves? Justo Lo cual me raya Pues vamos a empezarlo Me llamo Desmond Miles Y soy prisionero de guerra Es una guerra que no sabía que existía Que enfrenta dos grupos que no creía que existieran Templarios y asesinos El ánimos El ánimos me enseñó la verdad Las cosas que he visto Las que he vivido Mil años de historia Han pasado ante mis ojos Y han vuelto a la vida Gracias a esta máquina Están usándola O usándome Para buscar algo Lo llaman El fruto del Edén Es una de las piezas Conocidas como fragmentos del Edén Los templarios los recogen Para mantener su poder Y si los templarios se apoderan de otro fragmento Todo cambiará Quieren que todos seamos sus esclavos Cuando me trajeron por primera vez Tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme Ahora Tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago Pero no puedo hacerlo solo Y tal vez no deba hacerlo He encontrado a alguien Se llama Lucy Y creo que está de mi lado Ahora se ha ido Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick Y sus maestros templarios No sé lo que le ocurrirá O lo que me ocurrirá a mí Todo lo que sé es que debo salir de aquí Y debo hacerlo pronto Me llamo Desmond Miles Y esta es mi historia Ya estoy jugando Set Ya estoy jugando Pulso Tenemos que irnos Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué han... Ahora No ves las manchas de sangre, hijo de... Uh Vale Entra ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Mira Tenemos diez minutos como mucho Antes de que se den cuenta de lo que he hecho Si para entonces no estamos lejos de aquí ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond Te prometo que contestaré a todas tus preguntas Luego Ahora mismo necesito que te calles Y hagas lo que te digo Por favor, entra en el Animus Está bien Vale Lo que sí Vamos a mirar una cosa Ahora mueven la boca Sí, sí, sí Es... Son detalles Sujeto 17 Desmond Miles Vas a ver el nacimiento Del personaje favorito De cualquier persona Que le mole el videojuego ¿Vale? Por cierto Y sí Me refiero Literalmente El nacimiento Sí, sí Sí, sí Bravo Es un niño Amor mío Estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron Lo siento ¿Llego tarde? Dámelo a mí Giovanni Mi amor Todo irá bien Tú sei un auditore Sei un combatente Vamos Lucha Lucha Ay, este no es Ay Espera Ese no es Eeeh 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 Déjame correr Juego Gracias Así que nos largamos de aquí Abstergo debería cambiar de interioristas Creo yo Eh, sí No te alejes Eeeh Se supone que no podéis estar aquí Abre la puerta Ahora mismo Tenemos intrusos en el sector de investigación ¡Corre! Hacen por culo Paredes de cristal Mola Debería ¡Ahí están! ¡No dejas que escapen! ¡Maldita sea! Vaya, menudo sitio ¿Qué pasa con las cámaras? Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo Eres buena Eso me han dicho Pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos pille Que esta es la otra asesina de la cual estaba hablando Que decían Sabemos que aquí hay dos Cuidado Tenemos que llegar al ascensor al otro lado de la sala Sígueme Y cuidado con el personal de seguridad Prefiero evitar peleas Va a seguir literalmente ¿Eso es un Animus? Un momento ¿Pero qué? ¿Cuántas cosas de esas hay? Cuidado Se dice Animuses O Animus ¿Tú qué crees, Lucy? Lucy ¿Para qué necesitan tantos? Desmond Desmond Lo bien que vas a caer a lo largo de toda la historia Y lo pesado que eres Vaya Creí que esta tarjeta funcionaría Debe pertenecer a un sistema separado Y no tengo el código Espera Cualquier botón no es Mierda Ah, venga ¿Cómo has hecho eso? Pues, no lo sé Vamos Siempre hay algo ¿Qué era eso que había en el Animus? ¿El sujeto 16? ¿Etsi o Audi ¿Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo Por eso debemos salir de aquí Vidic y los Templarios Solo eran parte del problema ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos ¿A dónde? A partirnos la boca con todo el mundo Me gusta mucho La forma de pelear Del dos, tío O sea, sigue siendo La misma Pero es mucho menos tosco Baño ¿Coche? Entra Estás de broma ¿No? Es por tu propia seguridad Vamos, anda Ya casi estamos Bueno Cosas que pasan Claro, a ver A veces Nunca te ha pasado De meterte en un maletero Nunca En serio Sí A mí también De hecho A mí me pasó No, no A mí también ¿Qué es lo que está pasando? Hemos huido Por una razón Desmond Me imagino Necesitamos tu ayuda Para otra búsqueda del tesoro A través del tiempo Abstergo va a sustituir Su fruto del Edén Así lo revela El mapa Que encontraste Los demás asesinos No sé Harán lo que puedan Y donde puedan Pero ¿Qué? Estamos perdiendo Esta guerra Los Templarios Son muy poderosos Y cada día Mueren más De los nuestros Sigo sin ver Donde encajo yo En todo esto Vamos a entrenarte A convertirte En uno de nosotros ¿Qué? No No, ya me has visto En acción No se me dan bien Estas cosas Además Tardaría meses O incluso años Gracias al ánimos Y al efecto sangrado No tiene por qué ser así Pero solo soy Un tipo normal A veces No hace falta más Que eso Por eso buscaste A mi antepasado Claro ¿Cómo se llamaba? ¿Etsio? Si puedes seguir Sus pasos Aprenderás Todo lo que Él aprendió Absorberás Varios años De adiestramiento En cuestión de días Tres putos juegos ¿Y solo para convertirme En un asesino? Hay más Pero ahora No tengo tiempo Para explicártelo Confía en mí ¿Vale? Vale Está bien Dime qué tengo que hacer ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías Más contenta Lo siento Estoy algo sorprendido Mientras veníamos No he dejado De pensar En cómo Me las iba a arreglar Para convencerte Déjalo Después de lo que Me han hecho pasar Esos malditos templarios Estoy más que dispuesto Ali Gracias Esta tipa es súper mona Mímica es súper bien Luthy Lo has conseguido ¿Cuánto tiempo sin verte? Siete años Por lo menos Es increíble Bueno Bienvenido de vuelta Ah Este debe ser El célebre sujeto 17 A estos dos A estos dos Tenerle cariño ¿Quién eres tú? Lo siento ¿Dónde están mis modales? Me llamo Son Hastings Y ella Rebeca De hecho A este A este tío Os tiene que sonar Como Desmond Que es hora De ponerse a trabajar El tiempo es oro Y en estos días Aún más Ya lo tenemos Todo preparado Luthy Cuando quieras Lo pondremos en funcionamiento Están notando Te he traído Un regalo De despedida De Abstergo ¡Guau! El núcleo de memoria Es increíble Con estos datos Todo irá mucho más rápido Ahora mismo Voy a combinar El código Vale Vamos a hablar con todos ¿Qué pasa? Me preguntaba ¿Cuál es tu papel En todo esto? Yo me encargo de él Mi trabajo es que siga Funcionando bien ¿El qué? Ah, ya El Animus Prefiero decir Animus 2.0 Porque este bebé Es dos veces más asombroso Que el que encontraste En Abstergo Quizá los templarios Tengan más dinero Que nosotros Pero les falta Ambición Pasión Y espíritu competitivo Por muchos recursos Que tengan Yo puedo superar Cualquier cosa que hagan Y en menos tiempo Cuando estés preparado Siéntate Y podremos empezar Solo tengo que hacer Unos pequeños ajustes Como lo vive Lucy, escucha Quería decirte Que gracias Y que lo siento Que lo sientes Lo de antes Ya sabes Lo que pasó En Abstergo Fue solo No estaba preparado Tranquilo Ya Pero pasar por todo eso Saber que los templarios Siguen existiendo Saber lo que planean Lo hecho, hecho está Ahora estás aquí Y eso es lo que importa Lucy, he estado viendo cosas Símbolos en mi dormitorio El código del teclado Igual que Altair Es por el efecto sangrado Es por el efecto sangrado No solo estás adquiriendo La memoria de tus antepasados Sino también sus habilidades Como la vista de águila ¿Habilidades? Ahora eres más receptivo Si las cosas van bien Aprenderás todo lo que aprenda Ezio en el Animus ¿Crees que esto funcionará? ¿Me convertiré en un asesino? Ya eres un asesino Pero te convertirás En uno aún mejor Ya Pues espero que mucho mejor Verás He visto las grabaciones De Abster Ni siquiera intentaste escapar Será capullo ¿Puedo hablar otra vez contigo? Lo siento Desmond Ahora estoy bastante ocupada Ya hablaremos más tarde Venga Joputa Eh Que luego me vas a caer bien A lo largo de los juegos ¿Vale? Pero Joputa Cabrón ¿Qué son estos trastos? Estos trastos Desmond Estos trastos no son nada especial Que va Solo la maquinaria Que evita que toda nuestra operación Salte por los aires Se necesita mucha concentración Para mantenerla en marcha Así que discúlpame Si no tengo mucho tiempo Para entretenerte Sean se encarga De mantener nuestros archivos Es como una biblioteca digital Mientras estés en el Animus Él permanecerá a mi lado Si encuentras cosas Que te llamen la atención Personas Lugares Acontecimientos Él creará entradas De base de datos Para ofrecerte información adicional Bueno No me ocupo solo De los datos También doy apoyo táctico A los demás asesinos Ya sabes Desmond Los que están ahí fuera Haciendo el trabajo de verdad Arriesgando su vida Esas cosas Eh Te soy sincero Creo que sí Pero no me acuerdo muy bien Hola Desmond Lárgate Tu puta madre Vale ¿Tengo algo para leer? O todavía no Todavía no ¿No? En plan Todavía no hemos conocido Ni siquiera A 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 Por cierto Dime Dinos Coméntenos a todos Prefiero el otro No No tenía intravenosa No El otro era más Uis República de Florencia 1476 A A quien le gusta Italia Estos juegos Es la Polla Juntos Hacia la Victoria A la Victoria A la Victoria Victoria Silencio Guapo Silencio Grache ¿Sabéis que nos ha traído aquí esta noche? El honor Vieri de Patsy Calumnia a mi familia Y nos atribuye sus propias miserias Si nos Deja de decir tonterías Idiota Buenasera Vieri Estábamos hablando de ti Me sorprende verte aquí Creí que los Patsy Encargaban el trabajo sucio a otros Es tu familia La que llama a los guardias Cuando hay problemas ¡Cobarde! ¿Teme resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta Con el asunto Que tuvimos hace un rato ¡Matadle! Y ahí Tiene Ahí O sea Posiblemente La forma más cutre De decirte Mira Si esta La cicatriz Que básicamente Hace A hecho Se le hicieron así Le lanzaron una piedra a la boca Pronto no quedará mucho de ti Que enterrar Le he dado A cubrir Puedo contraatacar ¡Ay! Que puedo contraatacar ¡Ay! No me acordaba yo de esto Es verdad Que en este juego Puedo contraatacar Eh Cuerpo a cuerpo ¡Fuera coña! No me acordaba ¡Eh! Detrás de ti ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito Ha aprendido por fin a pelear ¿Y? Tienes estilo Pero lo que cuenta Es la resistencia Veamos a cuántos puedes liquidar Antes de que acaben ventiéndote ¡Ahí! ¡Los capatos! Vale, también te voy a decir Menos mal Que cambiaron El sistema de movimiento Porque era puto horrible Si, bueno Pero realmente el combate No ha cambiado Tanto ¿Qué? Pero si casi hemos ganado Tu labio Solo es un rasguño Eso lo decidirá el doctor No hace falta Además no tengo dinero Para pagar al médico ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría a eso malgastar ¿Puedes prestarme unos florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales Seguro que tienen algo en los bolsillos Con el shift Y aquí es donde te explican Básicamente el rollo Mira En este juego hay dinero ¿Vale? Vale Ya es suficiente Vámonos antes de que lleguen los guardias Date prisa Ezio Cuanto antes acabemos con el médico Antes podremos dormir Siga Federico hasta el médico ¿Ya han cuento de qué? Hermano ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! No es nada De verdad Tiene que ayudarle La cara es lo único valioso que tiene Fotiti ¡Gilipollas! 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 Y preferiría que no nos cayera un sermón ¿Listo para una carrera? ¿A dónde? Al tejado de esa iglesia Eh... Pues escala, ¿no? A la de tres Uno Dos Tres Mi hermanito tiene mucho que aprender Casi me siento culpable por esto Perder conmigo no es una vergüenza ¡Hala! Esto no las veía ganar Ven conmigo Sígueme ¿A dónde vamos? Ya lo verás Posiblemente la mejor inclusión Del sistema de atalayas O sea, comparar cómo se mueve Cómo se movía el primero A cómo se mueve este, tío No está mal la vida que llevamos, hermano Es la mejor Ojalá nunca cambie Y ojalá no nos cambie a nosotros Bueno Ya es suficiente Es hora de volver a casa Vamos Espera Sí ¿Qué? Ezio Deja dormir a Cristina Ya habrá tiempo para eso Después Sincroniza Voy a quitar un momento Ahora estoy más chiquito, seguramente Ahora estoy más chiquito ¿Cómo? ¿Pero actuar? ¡Wiii! Caz, es Vieri Mejor que me esconda ¡Seguid buscando! No puede estar muy lejos ¿Qué marca es? Si me dices la marca A lo mejor te... ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Quién anda ahí? ¡Yo! Ezio Debí adivinarlo ¿Puedo entrar? Bueno Pero solo un momento Con un momento me basta Ya lo sé Bueno No, no literalmente Ven aquí Oh, Ezio No, me le he lavo Ah, bueno ¡Cristina! ¡Un momento! ¿Sabes? ¡Despierta! Tu preceptor no tardará en llegar Ven, hija mía ¿De verdad es tan terrible? ¡Filio de un carne! ¿Qué pasa aquí? ¡Perdone, señor! Le pido clemencia ¡Te mataré! ¡Calma! No hay por qué ponerse así ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Traedme su cabeza! No hay por qué ponerse violentos ¡Hop! ¡Hasta luego! Me habéis confundido con otra persona Yo no estoy Ya no se puede Ya no se puede uno Cachilamar Uno ya no puede Ya no puede Hacer nada Si es que ¡Ah! ¡Ah!